Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y opacidad en gastos por más de 165 mil millones de pesos en la revisión de la cuenta pública 2015. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localiza y asegura en Celaya la fuente radioactiva robada en Querétaro el pasado 13 de febrero. Fiscalía de Nayarit revela nombres y edades de los 13 abatidos en el operativo de Tepic y precisa que ninguno es menor de edad. Dan 70 años de prisión a los asesinos del medallista olímpico Noé Hernández, quien falleciera en 2013 a causa de un paro cardíaco dos semanas después de haber sido herido de bala en la cabeza. Jorge Gaviño, director del sistema de transporte colectivo Metro, asegura que a causa del alza del dólar, el precio actual del boleto no alcanza para pagar obras y refacciones. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.